Buenas tardes, esto está grabando así, vamos a hacer ahora un archivo, una pequeña base de datos para nuestra aplicación, la base de datos ya la vemos que la tenemos aquí yo la he llamado pieza, la carpeta está vacía, pieza bien, venimos aquí, conectamos esto y ahora le decimos esto, vamos a ver, por ejemplo, así, trazo libre, otra cosa, antes en trazo libre ponía circunferencia ya lo he arreglado, ahora pone trazo libre, vale, ya está eso arreglado, ahora vamos a ver, por ejemplo, así, el 1 vale, ven, trazo libre, aquí pone guardar como 1, aquí no hay nada, vale, guardar y ahora aquí está el 1, este 1 está aquí venimos aquí pieza, vale, la imagen 1 y el archivo trazo libre, que antes ponía circunferencia, ya pone trazo libre, etc, etc, 1 pero a mí esto me da igual, trazo libre, ya le he dicho que me da igual, lo que me entrena es el 1, las coordenadas y salta y salta, vale, esto es muy importante bien, seguimos vamos a ver aquí y aquí seguimos mmm, 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 ¿de dónde estaba esto? otro, ahí, vale, otro 2 vale, 2 guardar aquí 2 vale, bien borrar 3 3 guardar 3 vale, estos dibujos están aquí vale, 3 también 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 podemos hacer una figura esto también vamos a así si hacen un trazo y bajan esto se quitan pero vamos, esto no tiene importancia vale lo ven esto recorta ya lo vimos ya lo vimos en el en el en el vídeo de la granja creo que fue la granja sí, que teníamos las gráficas que se hacían en dibujo etc, etc lo vimos vale bien vamos a ver por ejemplo relacionar eso es muy importante si no ponemos aquí seleccionar cada vez que cliquemos aquí nos hace un punto en el dibujo vale entonces ahora vamos a seleccionar una pieza tenemos que poner seleccionar y vamos a seleccionar por ejemplo una circunferencia que tiene diámetro 100 y la vamos a poner aquí vale circunferencia ahí está y ahora dentro de la circunferencia esa o fuera vamos a hacer otra que tiene 140 será una que hay pintada por fuera aquí en el centro más o menos aquí pinta una circunferencia por fuera y aquí tenemos el raso libre este que no lo hemos no lo hemos borrado vamos a borrarlo todo ahí y ahora vamos a la circunferencia es que al bajarlo aquí se borró la figura pero no se desconectó de aquí claro está pero bueno eso no importa circunferencia y ahora en el centro otra un poco más pequeña de 80 o de 110 vale así ahora vamos a transos libre transos libre y hacemos así así y así por ejemplo así y ahora venimos seleccionar relacionamos un rectángulo de 40 de ancho por 70 de alto y lo vamos a poner rectángulo aquí 40 aquí ahí vale ahora yo voy a guardar esto como composición guardar la pieza vale y aquí tenemos la composición si yo ahora salgo de aquí yo salgo de aquí cierro esto y cierro aquí etcétera etcétera y ahora vengo aquí tengo aquí mi pequeña base de datos con las figuras que hemos creado vale composición vale y aquí tenemos la circunferencia total vale ahí tenemos el salta circunferencia salta circunferencia de las dos que hemos hecho las cuatro mitades otra circunferencia la cuarta que es la cuarta mitad y ahora tenemos tenemos razo libre ven que ya ha cambiado circunferencia trazo libre y también tenemos abajo un rectángulo trazo libre trazo libre y abajo tenemos un rectángulo siempre siempre con su con su detalle de salto eso es muy importante porque si no repito la fresa desde aquí hasta aquí va a ir arañando el tablero porque no se para vale bien visto eso aquí la base de datos vamos a volver vamos a ganar de tiempo voy a empezar otro vídeo de todas formas ahí vale voy a empezar otro vídeo y nos quitamos de complicaciones ahora venimos aquí volvemos a entrar a nuestra aplicación donde estamos y entramos y ahora venimos ahora si puede ser que nos haga falta el automático yo tengo esta pieza guardada si selecciono dos veré aquí aquí veré una vista preliminar de lo que hemos guardado si hacemos la composición vale el 1 o el 3 si yo selecciono la composición por ejemplo traza pieza la pinto aquí como está aquí la pinto aquí vale y ahora yo puedo yo puedo ya trazar esto o sea ya lo puedo cortar lo que no puedo hacer es editarlo yo no puedo pinchar aquí y decir cuál es la parte número 1 vale pues entonces la parte número 1 es esta parte de aquí la parte eso no lo tengo hecho ojo se puede hacer yo puedo recorrer el archivo y poner aquí los valores yo puedo poner aquí pero eso ya veremos si lo hacemos esto ya para hacer eso para mí es sumamente simple y no quiero yo tanta simplicidad yo lo que quiero es hacer este tipo de programas para que vean la idea vale esto ya una vez que ya seleccionamos aquí aquí nuestra pieza vale traza la pieza o la 2 traza la pieza vale si nos vamos a la composición que es la más complicada cortar es lo único que tenemos que hacer si eso corta la figura esa estamos ante un programa muy muy interesante de un control numérico por computadora ahí lo tenemos corta la redonda repito repito se puede hacer que cuando se cargue aparezca en el en el en el listado todos los pasos que había es muy simple es lo mismo que hemos guardado el archivo con con los puntos y los detalles guardar otro archivo con los números que hay ahí en el en el listbo de borrar trazos me explico tenemos dos imágenes una es la imagen cuando guardamos aquí perdón cuando guardamos aquí guardamos dos archivos guardamos la imagen y guardamos los textos vale pues también hacer un tercer archivo con lo que hay aquí y ya está eso es simplemente eso vale no tiene más historia y ya cuando cargue cargará la imagen cargará los textos y del archivo con lo que hay aquí escrito carga este 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 listado vale ahí ven que va cortando el raso vale perfectamente sabe perfectamente pues no tiene que cortar y en el próximo vídeo igual le hacemos el archivo ese pero vamos ya le digo eso es muy simple eso es muy simple muy simple no sé si al hacerle una mejor distribución para que no haya tantos botones ahí en medio y no sé qué más le podemos hacer a nuestra máquina de control numérico por computadora vamos a esperar a ver si llega aquí yo creo que nos dará tiempo esto va muy lento esto tiene que ver el eje que el eje algo habrá ahí de cualquier historia pero bueno tampoco tenemos prisa de todas formas yo lo tengo el tiempo lo más acelerado posible al principio teníamos un chef que lo poníamos más lento eso no tiene por qué ir tan lento eso tan rápido puede ir un poco más lento vale ahí va perfectamente hace el segundo raso libre y ahora vamos al rectángulo y cuando corte el rectángulo daremos el vídeo por terminado si se fijan allí los pasos de la coordenada x y la coordenada y lo va calculando de 2 en 2 de 3 en 3 porque va el timer muy rápido si lo ponemos cada segundo cada segundo como vimos en los primeros vídeos va a ir mucho mejor y mucho más despacio pero claro el vídeo se va a atender mucho y no puede ser así lo vemos claramente hace el rectángulo vale y a su posición inicial nos vemos en el próximo vídeo sabremos qué es lo que se nos ocurre hasta pronto